El Distrito de Parcona Queremos a las personas de buen corazón que puedan ayudarnos para que esta niña de tan solo 3 añitos pueda sanarse, caminar y ser una niña feliz. El Distrito de Parcona Me alegra mucho ver si hay otro niño camina y mi hija no. Mucho, mucho, mucho. ¿Ha visto convulsionada usted muchas veces? Sí, mi brazo convulsionada. Varios veces convulsionada. ¿No te digo a veces para las medicinas? No, generalmente no me encanta. Me dajo para comer, para una cosita y para comprar nada. No me encanta. Me da el tratamiento a veces. Está caro. Estas son las condiciones en que vive esta humilde familia. Podemos ver las condiciones en que se encuentra viviendo. Hemos venido a este lugar. Lamentable la situación en que esta familia continúa viviendo en este lugar. Esto es el Distrito de Parcona, ¿no? Una humilde familia, humilde madre que tiene 3 niños y la última de 3 años de edad se encuentra con esta enfermedad de síndrome de convulsión y retraso físico. Este es el lugar y las condiciones en que esta humilde familia vive en este lugar. Estamos en el Distrito de Parcona. Cada 3 de mis hijos, una situación bastante lamentable, bastante difícil, ¿no? De esta humilde familia. El presidente regional de Alonso Navarro, necesito de su ayuda para que mi hija pueda caminar y para que mi hijita no esté convulsionando. Porque, bueno, primero teníamos que sea algo, pero ahora, cuando mi hijita se enfermó, todos hemos vendido en nuestras cosas, todos en nuestras camas, no teníamos donde dormir, nada. Todos vendimos y, bueno, esta es la situación que estamos viviendo. La señora ministra Ana Jara, lo que yo pediría es que me dé con mi hijita en su tratamiento y en su jarabe y en su vitamina, para que ella pueda caminar. Como los demás niños, que caminan, que me siento, no sé, mal al pano, no, no ayudar a mi hija, no, lo poco que gano, gano, 30, no, 35, no, no me alcanza. Pero diciendo para poder ayudar a mi hija en su tratamiento, me quería que me ayude a mi hijita, ¿no? Acudimos al buen corazón de todo el puebliqueño para ayudar a esta humilde familia del distrito de Parcola. Gracias por ver el video.